Los delincuentes continúan con esta modalidad para robar en domicilios en el Alto Tenga Cuidado. Bueno, en el video lo que se observa es que parece que quiere, no sé si es deschapar o hacer cazar llaves. Y se va uno a esta casa, otro se aproxima a esta casa y otro allá al garaje de Celiste también. Eso es lo que ha registrado, ya que gracias a Dios este vecino también tiene su propia cámara y la otra cámara de allá también. El hecho se registró la madrugada y el jueves en la zona Villa Exaltación, calle 5, del Distrito 1. En el video se observa que son todos los delincuentes que utilizan llaves y pasan toda la calle casa por casa intentando abrirlas, con el objetivo de ingresar y robar objetos de valor y no dejar evidencias. Lo hacen en horarios cuando la gente está dormida. La casualidad, mire, pensé que era el dueño de casa. Bueno, es joven, tiene derecho a andar su vida, ¿no? Pero no entraba, pues el joven hacía, intentaba entrar. Y vuelve, retorna, cruza al frente. Y yo digo, qué es raro, ¿por qué no entra a su casa? ¿Y quién está a ese lado? Ese salió a la mitad de la calle así y había alguien. Ah, no, dije, no, ¿qué hacer? Me han visto y se han ido mirándome, mirándome así, dándose la vuelta. Se han perdido por allá. He esperado que den la vuelta y se siente asomar a su casa, tirar piedita, golpear. Han debido estar como unos 15 minutos en el tiempo, pero han debido estar mucho más antes. Estaban intentando abrir, entonces no han podido de repente y alguien le daba algo para que intente abrir. Recordemos que hace unos meses atrás también se registró un robo consumado a través de esta modalidad en la zona Santiago II, donde los delincuentes lograron abrir una vivienda en un vehículo tipo taxi. Los vecinos están alarmados, piden mayor seguridad ciudadana, pero claro, cuando las autoridades están en otras cosas, difícilmente se puede atender el reclamo de los vecinos, ¿o no? Ante la nueva modalidad de robos a domicilio, los vecinos están preocupados y alarmados, y de esta manera algunos refuerzan la seguridad de sus puertas. También se organizan para reforzar seguridad en la zona y pidan a las autoridades de la policía patrullajes preventivos de manera constante, y al municipio piden mantenimiento de las luminarias que ya no están funcionando. ¡Seguridad! 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 Bueno, nosotros vamos a llamar a una reunión de emergencia, ya que esta noche mismo estamos saliendo calle por calle, a hablar con cada vecino y coordinar sobre todo con los jefes de calle, para que hagan sonar como antes las alarmas que existían, que si suena en una calle todos los vecinos tenemos que salir a apoyar, porque hoy puede ser esto que es la calle 5 y mañana puede ser allá. Hay gente que realmente no nos conocemos, más antes al inicio nos conocíamos los vecinos todos, bien conocidos todos los vecinos, sabíamos los nombres, pero actualmente ya no sabemos a veces cuando la gente alquila a esa gente, esta vez sospechamos, a veces de eso, esta vez nos están viendo, no sabemos la verdad, pero estamos en emergencia, a partir de hoy día nos estamos movilizando, buscando ya jefes de calle, proponer, no sé, poner alarmas, poner sirenas. A tarde de este martes efectivos del grupo de reacción inmediata de la EPI satélite tomó conocimiento del caso y anunció que a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se iniciarán las investigaciones. Se ha podido verificar a personas sospechosas que estarían tratando de ingresar a domicilios que no les corresponde a altas horas de la noche. Si se está pasando este caso a la FERC-CC para identificar o tratar de observar mediante cámaras a las personas sospechosas que estarían tratando de cometer delitos. También realizó las siguientes recomendaciones a los vecinos. Aumentar lo que es la seguridad en la puerta, no, bueno, lo que son las chapas, estar alertas, tampoco dejar vacío las casas o siempre estar atentos, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!